A medida que se acerca a la isla el huracán Irma, continuarán agravándose las condiciones marítimas. Por eso es muy importante que tenga en cuenta que si está en una zona que es susceptible a inundaciones, se movilice hacia los debidos refugios. Precisamente yo me encuentro en la Agencia Municipal de Isabela de Manejo de Emergencias y me acompaña a esta hora el alcalde de este municipio, Carlos Delgado Altieri. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Sabemos que esta zona es muy frecuentada por las playas. ¿Cuál es el llamado que se continúa extendiendo a todas las familias residentes de este pueblo? Mira, adicional a lo que ya se ha anunciado para todos los municipios, todos los que estamos en la zona costera norte del país estamos en mayor riesgo. Toda vez que el evento atmosférico pasa al norte nuestro, muy cercano a nuestras costas, se estima de 50 a 65 millas, lo que implica que con la densidad que tiene este fenómeno, y los vientos que se han incrementado, pues ciertamente vamos a tener un impacto mayor del que habíamos estado estimando. Esto implica que las zonas costeras se tornan altamente peligrosas, se esperan olas de sobre 25 pies que rompen en la orilla, lo que implica que van a haber inundaciones en infraestructura, va a haber inundaciones en las carreteras y posiblemente llegando a residencias que estén cercanas a esas zonas. Nosotros tenemos áreas susceptibles, como lo es el área de la Villa Pesquera, hemos estado insistentemente para que cada familia tome sus debidas precauciones en sus hogares, pero que a la misma vez tengan planes alternos para salir de ellas con tiempo y que podamos evitar cualquier desgracia, ¿verdad? Que aseguren todo lo que puedan en su propiedad, pero lo más importante asegurar en todo esto es la vida, así que le pedimos que con tiempo salgan a los refugios que tenemos disponibles en el municipio, si no tienen familiares, pues esos refugios están disponibles con comida, áreas para poder descansar y van a estar acompañados de personal que estaría asistiendole durante todo este proceso. Para todas esas personas que tengan algún tipo de condición y necesiten estar acompañados de un tanque de oxígeno, entiendo que ustedes van a estar preparando una zona específica para estos ciudadanos. Pues mira, sí, vamos a estar dando atención especial a aquellas personas que tengan problemas respiratorios y necesiten de máquinas de respiración, necesiten oxígeno. Vamos a estar en primera instancia utilizando nuestro hospital CIMA como primer centro, solamente vamos a estar aceptando un acompañante por paciente, cada persona tiene que traer su propio equipo de oxígeno y los que necesiten conexión eléctrica, pues las vamos a estar proveyendo y en la medida que puedan, pues traer también sus alimentos y nosotros pues queremos tenerlos en un sitio seguro y sería dentro de nuestro hospital. Como plan B adicional, si llegan muchas personas, estamos considerando el centro de la juventud, es decir, donde ubica Boys and Girls Club, que también son unas áreas muy seguras, tienen plantas eléctricas, tienen baños, tienen literas, tienen buenos espacios, que de igual manera vamos a estar proveyéndole allí pues servicios directos a estas familias. Estos no son centros autorizados, son medidas que estamos tomando para una población especial, que son estas personas, que creo que no se ha pensado en ellos, que necesiten de estos sistemas de respiratorio para poder mantener su vida. Así que en ese sentido, pues queremos añadir estos servicios. Muchísimas gracias, alcalde, por acompañarnos durante esta intervención. Nosotros continuaremos informándoles a través de nuestras plataformas digitales y también a través de Wara TV Noticias. Les informaron Alex Félix Cruz y Wilmar Jiménez Santiago. Gracias.